¡Jejeje! ¡Epa! ¡Aquí está! ¡Cosición con el Perú! ¡Muy humorísima! ¡Con cariño! ¡Apagando a la semana! ¡Abre la ciudad! ¡Maldito Plot! ¡Difundiendo nuestras costumbres! ¡Jala! ¡Apagando a la semana! ¡Jala! ¡Cosición con el Perú! ¡Niño Manuelito! ¡Oh, boy! ¡Ya uní mi caspa! ¡Niño Manuelito! ¡Oh, bien! ¡Vaya mi caspa! ¡Guay, lia, guay, lia! ¡Guay, lia, guay, lia! ¡Guay, lia, guay, lia! ¡Ay, viene bailando! ¡Ay, mira, va a venir! ¡Eña! ¡Regila Gutiérrez! ¡Marquita Gutiérrez! ¡Juanita Guayua! ¡Franco Zúñiga Troncoso! ¡Julia Cursi Lima! ¡Vamos! ¡Con elegancia! ¡Iraise Cusi Babaní! ¡Ravita Cusi Babaní! ¡Irene Cusi Babaní! ¡Cristian Cusi Babaní! ¡Papito Blocks! ¡Digiendo nuestras costumbres! ¡Franco Zúñiga Troncoso! ¡Franco Zúñiga! ¡Franco Zúñiga Troncoso! ¡Gracias! 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 ¡Buena familia hay que atenciar, Manas, piña y más, cántense Uas y que petearán Uas y que pemo lloran Uas y que petearán Uas y que pemo lloran ¡Vauna! ¡Vaile, vía, 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 vía ¡Tiende más fuerte! Con la noche ajar y forzar Manas, hay que ocultar el amor ¡Vaile, vía, 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 vía ¡Ahora! ¡Va, su bacán! ¡Giria, mamá, me abona! ¡Vor, chivay! ¡Lenardo Yonqui! Balthasaria Huica, Huarquiñota, Víctor Huegua, Te canta tu hija, Yuriza Huegua, Gonzaltine, Purufalchita Mano familia gafense, Mano vinimas gafense, Wa se que petearani, Wa se que pemo yurani, Wa se que petearani, Wa se que pemo yurani, Wa hilia genna, wa hilia, wa hilia Quero las papiñas cani, Yo no voy a ser piñas cani, Wa trajuspe purishani, Kuya kuya y purishani, Wa trajuspe purishani, Kuya kuya y purishani, Wa hilia, wa hilia, wa hilia Váganos toda la vida por Quiñota, Víctor, Masi, Papo, Borrón y Impero Salar Ahí están nuestros hermanos comunicadores sociales, que difunden todo lo más alto, la huilia y chumbivincana Porque tenían que ser solteritas toda la vida Corichas de chumbivincana Una vueltecita, y esa vueltecita, y una vueltecita Eso, 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 ¿Cómo se mueve Juilisa? Juilisa guaiwa Vamos Antonio Redondo Aunque corre sangre Bueno aquí hasta el valiente chupi vilcaro Jamás se olvide Hay que Ah, ah, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nuestras costumbres 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 Vas tú, van a estar, mi esper, guay, lia, guay, lia, guay, lia Viendo nuestras costumbres Retratu chayde hawa hawa yuspa Wailiya kiya, wailiya, wailiya Tei tai wang ma may want si kuya da wang kasiang Tei tai wang ma may want si kuya da wang kasiang Ahora que dirá la gente, ahora que donarán Aquí está, Dumbo Encantadores de Chubilirca Orgullosos estamos de haber nacido en la tierra de los Corilazos El pueblo más pujante, el pueblo más valiente Un pueblo soberano Chubilircas Estas son nuestras costumbres y tradiciones Aquí está el conjunto Los auquis del Perú Arrolladores Sensacionales Y cantando Marleny Mendoza Huachaca Nora Álvarez Cabrera Cielitos de Chubilirca Chubilircas 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 Ahora comienza a vivir, que guanaripay Y en paz a peor o conviver, que chachaco may Y en paz Cielitos de Chubilircas Todo el tiempo Empezca Cielitos de Chubilircas News ¡Gracias! ¡Ay, plantita! ¡Plantita milagrosa! ¡Guamanripita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa mandolina! ¡Cindio Castillo! ¡La primera guitarra de Roberto Molina Valencia! ¡La segunda guitarra de Diomedes Oblitas! ¡Los Anquis! 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 Felipe Guadalí, Rufino Alejo, Roberto Ayquimá, así gozamos en Arequipa Ahora ¡Que se escuche la calidad muchachos! ¡Huerdas Andinas de Chumbivitas!